El primer ser humano fue un trabajador, un jardinero, su nombre fue Adán. Dios, el Creador, le encomendó al hombre que cuidara el jardín de Edén y que se ocupe de su labor. De igual forma, cumple tú también tus obligaciones de forma eficiente, porque el mismo Dios de Adán es tu Dios. Haz tu trabajo de buena gana, hazlo como si fuera para Dios y no para la gente. Pon tu esperanza en Dios, porque Él te recompensará con una herencia, ya que ahora sabes que tu servicio es para Cristo y no para los hombres. En todo lo que emprendas, busca la aprobación de Dios, porque Él hará que tus esfuerzos prosperen. Sí, Él te hará triunfar. ¡Gracias!